Creo que ahorita estamos más que unidas, creo que estamos dispuestas a sacar esos tres puntos aquí en casa, que nos vendría muy bien. Hemos estado trabajando, como tú dices, no hemos tenido muy buen torneo ni muy buen inicio, creo que ha sido de nuestros peores. Pero creo que eso no nos identifica, seguimos trabajando para ello. Creo que últimamente hemos tenido una mejor idea de fútbol, hemos trabajado mejor. Nuestro profesor día con día está con nosotros, estamos muy seguras, muy seguras de empezar a sumar el día lunes. El profe tiene mucha fe en nosotras, día con día nos repite las grandes jugadoras que somos, el talento que tenemos. Y creo que nos hemos estado dando cuenta que realmente es así, creo que hemos tenido partidos muy buenos. Pero desgraciadamente esto no se gana con partidos, se gana con goles. Pero de igual manera esos buenos partidos nos han estado enseñando cosas, hemos estado aprendiendo de ellas. Y pues nada, queremos mejorar día con día y empezar a sumar porque creo que no es justo donde estamos. Principalmente hemos empezado a saber qué es el fútbol, a jugarlo. A tener idea no solamente de pegarle una pelota. Creo que realmente ahorita ya tenemos una idea de nuestra estructura de juego, lo que nos pide el profe, lo que nos enseña. Y eso nos está ayudando muchísimo. Sí, claro, ahorita estamos todas, cada una, la verdad yo admiro a cada una de mis compañeras. Porque en los entrenamientos estamos dando todo. Ya queremos empezar a sumar y salir de esta rachita. Pues más que nada la actitud hasta el profe nos dice que es impresionante la disposición que tenemos en los entrenamientos y en los partidos. Y realmente es así, las once que juegan y las que están en banca se siente realmente el apoyo. Y pues nada, creo que empezar el lunes a sumar nos va a venir muy bien.